Y esta va para todos tocayos Ahí viene el marrano, la marrana coquetea Y le dice usted perdone por hacerle compañía La marrana se voltea, se sonríe y carcajea Usted puede quedarse aquí, si es lo que usted desea Mire señorita marranita yo la vi Cuando iba caminando por el parque Bonita la seguí Y por eso estoy aquí Mire que no puedo resistir la tentación Y por eso le digo que me gusta La marrana me miró Y al baile me invitó ¡A hueso! ¡Pal caldo viejo! ¡La mareña! Ahí viene el marrano, la marrana coquetea Y le dice usted perdone por hacerle compañía La marrana se voltea, se sonríe y carcajea Usted puede quedarse aquí, si es lo que usted desea Mire señorita marranita yo la vi Cuando iba caminando por el parque Cuando iba caminando por el parque Bonita la seguí Y por eso estoy aquí Mire que no puedo resistir la tentación Y por eso le digo que me gusta La marrana me miró Y al baile me invitó Mira señorita marranita yo la vi Cuando iba caminando por el parque Bonita la seguí Y por eso estoy aquí Mire que no puedo resistir la tentación Y por eso le digo que me gusta La marrana me miró Y al baile me invitó Por eso le digo que me gusta Gracias por ver el video.